La verdad es que tuvimos dos mesas de discusión que me parece fueron muy relevantes abordando el papel que tienen las fronteras en la actualidad entendidas no sólo como fronteras físicas sino como fronteras que suponen en los hechos el acceso o no a ciertos derechos y sobre todo me parece yo estoy muy emocionada de que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tenga una estación justamente en Tijuana con una agenda temática que me parece muy oportuna para México y para los temas globales desde la cual el instituto puede estar proponiendo investigaciones de alto nivel y rigor académico que sirvan para México y en general a los debates desde el derecho pero no sólo desde el derecho también desde otras disciplinas que pasan por migración pero que no se agotan en el tema migratorio sino que incluyen temas transfronterizos como cambio climático y gobernanza derechos humanos entre otros no entonces bueno nada creo que se inaugura la estación noroeste y ahora el desafío que tenemos los que formamos parte de esta comunidad es dotarla de contenido para que sea una estación que esté proponiendo insumos para pues la realidad en Tijuana y en el país